¿Qué es la Galería Ronnie Sabate Contemporáneo? Gracias por la posibilidad de trabajar con Jacopo en una selección que me parece bastante buena, que incluso me parece lo más interesante de la feria y en ese sentido estamos contentos de aportar este proyecto. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.